Este día tan especial, que en su vida quedará plasmado en su corazón esta fecha. Y cuando vengan esas fechas, van a celebrar su vida de vos. Yo no estoy mal y contento, hijo mío, de que lo tengan decidido, de su vida. Es un acto de amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.